La presión de la bancada oficialista sobre los funcionarios del Ejecutivo se incrementa y el hilo se rompe por el lado más débil. Una gobernadora llega hasta las lágrimas ante los requerimientos de los diputados de FCN. Participa del tema con el hashtag SFChantajePolítico. También hablaremos del golpe a una estructura criminal que hostigaba a los pobladores en Petén. Pero antes, vamos a la nota. Tras sostener una reunión con los diputados oficialistas, ayer la gobernadora de Altavera Paz, Estela Ventura, salió llorando del Congreso. Según una activista que la acompañaba, Ventura recibió presiones para facilitar plazas y obras. Luego de participar de una capacitación de gobernadores en el Palacio Hoy, Ventura habría recibido instrucciones de no hablar sobre su incómodo encuentro con los diputados oficialistas, por lo que evadió las interrogantes. Más adelantito pues voy a poder dar una conferencia y podemos estar con ustedes. Solo para que nos confirmen, si hay algún tipo de presión de la gobernadora. Fíjense que sí, sí, sí. Pero nos encargarámos un poquito más adelantito, por favor. El presidente ya se comunicó con ustedes. Sí, nosotros tenemos el respaldo del señor presidente. Nosotros estamos muy contentos con nuestro presidente, el licenciado Jimmy Morales. Muchas gracias. Finalmente, con una corta pero reveladora respuesta y sin dar más detalles, la gobernadora respondió esto. Para que nos pueda confirmar, ¿recibió algún tipo de presiones el día de ayer durante esa situación por parte de diputados de EFCE de la Nación? No me haya detalles, solo para que nos confirme que si no recibió este tipo de presiones. Sí. Sí, recibió presiones. ¿De qué tipo? La llora otra vez. La llora, la llora otra vez. A lo que el vicepresidente Jafet Cabrera contestó. Vamos a platicar con los diputados para ver qué se trató, ver cuál fue el grado de humillación que pudieron haber, de haber estado la señora gobernadora, porque según veo por los medios de comunicación que salió llorando. Muchas veces las lágrimas no son motivo de decir hubo una increpancia, sino que puede ser por situaciones emocionales. El vicemandatario dijo que investigarán si los diputados transfugas recibidos en la bancada oficial son los que promueven la mala práctica. Yo creo que el respeto y el derecho que cada humano debe de acatarse, debe respetarse y vamos a investigar cuál fue la causa, el meollo del asunto. Diputados del FCN Nación señalaron que el llanto de la gobernadora se debió a que en la reunión realizada a puerta cerrada se le pidió que denunciara dos supuestos actos de corrupción en Altavera Paz o de lo contrario incurriría en omisión de denuncia. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Miércoles. El tema del foro es SF, chantaje político. Ya escuchaba las declaraciones tanto del vicepresidente como de la gobernadora de Altavera Paz. La respuesta de la gobernadora corta pero contundente. La respuesta del vicemandatario. Algo que, bueno, no esperábamos del vicepresidente o algunos tal vez sí. Vamos a hablar de ese tema con los analistas Filip Chicola y Estuardo Zapeta. Estuardo, las palabras de Jafet Cabrera. Yo creo que el vicepresidente, y se lo digo directamente al vicepresidente Jafet Cabrera, creo que tiene que pedir una disculpa pública a la gobernadora de Altavera Paz. Además, creo que debe entender que no es una cuestión emocional, creo que tiene que entender que no es una cuestión, que las presiones, y hay que ver lo que Jordano escribió de qué le iban a hacer al gobernador de San Marcos. Está circulando en redes precisamente en estos momentos, en estos momentos, nosotros estamos en vivo, 10 de la noche con 5 minutos, está circulando en redes lo que Jordano y Javier Hernández se comunicaban acerca de qué le iban a hacer simbólicamente, pero cómo iban a destruir literalmente al gobernador de San Marcos. Y que la gobernadora de Altavera Paz haya salido así, señor vicepresidente, para principiar, no es una cuestión emocional. Si lee la comunicación entre dos diputados de la bancada, del partido de gobierno, usted entenderá por qué estoy exigiéndole que tiene que pedirle una disculpa a la gobernadora de Altavera Paz. Esa conversación que se refiere, Estuardo, bueno, le pedimos al equipo de producción si podemos ver esta conversación, este chat entre Javier Hernández y el diputado Jordano, en donde, bueno, se comunican en un chat grupal, el diputado confirma a 502 que esa conversación existió, el parlamentario reconoció la veracidad de esto, sin embargo, afirma que no era una mala intención y que tan solo fue un comentario vulgar, pero usted puede leer en pantalla el contenido de esta plática, en donde Jordano le solicita apoyo a Javier Hernández para poner de rodillas al gobernador Cardona de San Marcos. Y luego, con un comentario, se refieren al funcionario. Y la respuesta en el chat grupal de Javier Hernández no lo reprimen ni le llama la atención. No, porque parece que esa es la estrategia que tienen con los gobernadores. Y vean, justamente el día, cuando fue el lunes, se filtró también en redes sociales una carta que estaba circulando de parte del gobernador de San Marcos, en donde le pedía al ministro de Ambiente y al ministro de Salud que le informara sobre las plazas disponibles para el departamento de San Marcos. Esa carta está fechada 30 de marzo. Entonces, si concatenamos el escenario, aquí, por un lado, pareciera que el gobernador andaba tanteando qué podía hacer y qué no podía hacer en su departamento. Los diputados, que aparentemente no están coludidos con el gobernador, probablemente este fue uno de los nombramientos de gobernador que no respondieron al interés de partido, que salen de sociedad civil, vienen los diputados y ahí ustedes pudieron ver el chat donde le dice, ayúdenme mañana a apachar al gobernador de mi departamento. Le dice Jordano a Javier Hernández, jefe de bancada de FCN. Y si esto lo enmarcamos con lo que sucedió con la gobernadora de Alta Verapaz, aquí está más que evidente que lo que tenemos es una banda de chantajistas conocida como FCN Nación. Y que lo que pasa es que ya andan haciendo business, ya andan viendo que jalan. Y recordemos, esto mismo fue por lo que, si sigue el Ministerio Público, solicitaron ante juicio el año pasado contra Luis Chávez, Mirza Riaga y Mario Llanes. Es decir, esa práctica de que el diputado llame a un funcionario del Ejecutivo y le diga, mira, dame X plazas, mira, tal negocio asegúrate que le dé a tal contratista, o si no, te voy a fregar, te voy a citar, te voy a tener contra las cuerdas, eso es chantaje, eso es tráfico de influencias y es abuso de autoridad. Recuerden que ahora, con el veto del Congreso, si no se presenta al funcionario, es cárcel. Ojo, hay que ver con ese mensaje que envía el Congreso al Ejecutivo. Mira, primero, nada que lo voy a pachar, dice literalmente, voy a poner, Jordano es a propósito de San Marcos también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es de San Marcos. Por eso estaba tan ilusionado con su gober. Sí, por eso estaba tan feliz que iba a venir el gobernador, que no había sido de los de él, sino electo entre sociedad civil, que lo iba a deshacer. Es más fácil. Entonces, para estos, ahora que tienen aprobado, que remontaron el veto del presidente, y ahora sí tienen cárcel, o está establecida la cárcel para quienes no vengan, imagínate el nivel de chantaje que van a tener contra de los funcionarios. Vamos al primer corte, este tema del chantaje político, envíe sus comentarios, opiniones al numeral SF, chantaje político. Regresamos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro y vamos directamente al sondeo en Twitter para conocer la opinión de los seguidores en redes sociales. Preguntamos, ¿sugerir obras o contrataciones de parte de los diputados? Es 92% de los seguidores, dice, tráfico de influencias. Y un 8% cree que es un trabajo de intermediación de los diputados. Filipe, una cosa, decías, esto se ve como una banda de chantajistas, ok, pero aparte, la situación que ocurrió en el caso de la gobernadora de Alta Verapaz fue a puerta cerrada. Eso es ilegal. Para el principio. La ley orgánica del Congreso, recién reformada hace, ¿qué?, menos de dos meses, establece específicamente que las actuaciones del Congreso de la República deben de ser abiertas a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Entonces, lo menos que debería pasar aquí es que la Junta Directiva y Mario Taracena debería de presentar una denuncia penal contra la bancada de FSN por haber incumplido la ley de régimen interior de Congreso, primero. Segundo, debería de darse una sanción administrativa, que está contemplada también en la ley, porque no se cumplió el proceso interno funcional operativo de las bancadas del Congreso. Y lo tercero, y aquí me quedo con un mensaje que mandaba Alberto y que encaja con un tuit que hace más o menos unos 40 minutos publicó el comisionado de la CICI, Iván Velásquez, que decía todo funcionario que sea víctima de chantajes y de presiones que vayan o que puedan constituir tráfico de influencias o abuso de autoridad, está en todo su derecho legal de grabar o de tomar evidencia de esas presiones y está obligado a presentarlo, a denunciarlo ante el Ministerio Público. Entonces, la gobernadora de Altavera Paz, lo que debería de hacer aquí es ir al Ministerio Público y decir, en esa citación, los diputados A, B, C y D de tal partido, me chantajearon pidiéndome esto, esto y lo otro, para que se inicie un proceso. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque ella con un simple sí confirmó que sí hubo presiones. Su respuesta fue dos letras, pero es contundente. Sí, entonces, siguiente paso, tiene que presentar una demanda. Pero solo quiero recordarles que el ministro de Salud está en la misma situación. Presenta una lista, pero el ministro de Salud se queda a la mitad, porque presenta una lista donde dice, bueno, esta fue toda la gente que me visitó, con la que platiqué, hay embajadores, hay diputados, pero como que tiene miedo de señalar específicamente a los diputados que le pidieron plazas. Aquí recordemos, hace muchos años, cuando el doctor Celestino Taico era ministro de Educación, cuando empezó la presión del Congreso, y eso se puede verificar, él sacó las cartas que le enviaban para que dieran plazas. Plazas es una palabra que no solamente es darle trabajo a alguien, es hacer esclavo a alguien, porque el diputado que da la plaza obtiene por lo menos la mitad, si no es que más de la mitad, del sueldo de la persona que está trabajando. Y entonces, los que obtienen una plaza por medio político, sea el diputado y todo esto, no tienen, digamos, si ganan 10 mil quetzales, tienen que pasar 7 mil al diputado que le dio la plaza, y ellos se quedan con 3 mil. Fíjate, ese es un sistema de esclavitud. Ya tenemos a un presidente del Congreso, precisamente en un caso, Muadi, el caso de Pedro Muadi, por hacer esa triangulación. Además, es lavado de dinero. Ahora, ahí, bueno, se pudo percibir cierta ansiedad, cierta angustia en la gobernadora de Altavera Paz, pero que se ven reflejadas luego con las declaraciones del vicepresidente, en donde, por un lado, una de Cali, una de Arena, dice, sí, vamos a investigar porque esto no puede estar ocurriendo. Pero, por otro lado, tampoco los veo muy decididos en apoyar a sus gobernadores. Pero, presidente Jimmy Morales, y supongo que con la venia de Jafet Cabrera, vetan eso, no porque le teman al Congreso. Jimmy Morales le está temiendo a su propia bancada. Por ahí va, Alberto. Así las joyas, así las... A las citaciones. Las alhajas en el Congreso, ¿en cuál bancada están? Están en la bancada del partido del presidente. Dame un favor. Las joyas de la corona del chantaje. Del chantaje, de la extorsión. Esto es extorsión. Esto no tiene ninguna diferencia con los mareros. Esto no tiene ninguna diferencia con los que le cobran a los transportistas. Esto no tiene ninguna diferencia con el que cobra los... Y hoy salieron ya en las detenciones cómo llevan la contabilidad de las extorsiones. Los 12 mil que le cobran a la gente de los tuk-tuk. No hay ninguna diferencia en esto. Y yo creo que aquí la CICI y aquí el MP sí tienen que actuar, porque sí actuaron en otros casos por tráfico de influencias, por solicitud o exigencias. En el caso de la gobernadora de Altavera Paz o en el caso explícito aquí, lo de San Marcos. Esto es tráfico de influencias. Y se ve el sentimiento de destruir, como dice Giordano mismo en el texto. De ponerle rodillas. A mi gobernador, dice él. Viene mi gobernador. Los gobernadores volvieron propiedad de los diputados. Imagínense. O sea, que ellos están pensando que pueden obtener algo de sus esclavos también, que serían los gobernadores. De los negocios del gobernador. Pero recordemos algo también, es que esto también tiene una lógica. Porque si Mario Taracena ha venido a cerrar el chorro de las plazas fantasmas dentro del Congreso, Hay que ir a buscar plazas en el progreso. Los mismos diputados le dicen, hijo de la gran chucha ha muchachado aquí, o encontramos de dónde más. Ministerios. O nos quedamos sin nuestro modo de vivir. Entonces, por eso, pareciera que esta voracidad de las últimas 48, 72 horas, también es una reacción a haber perdido su gallinita de los huevos de oro histórica. Entonces, ahorita andan viendo de dónde jalan. Como les digo, esta misma situación, el exministro de Desarrollo del Partido Patriota la graba aquel video en un restaurante y sobre esa grabación, el bala Cicigui diga, mire, a cambio de no citarme más, me están pidiendo que les dé X plazas y que tal plaza se la da tal contratista. Cicigui y Ministerio Público solicitaron levantar el antejuicio contra Llanes, Mirza, Riaga y Luis Chávez y derivado de ese antejuicio es que esos tres diputados, el Tribunal Supremo Electoral no les dio posesión. Entonces, aquí, dos cosas tienen que pasar. El ministro, el víctima, o en este caso el gobernador, el víctima, y el ministro de salud, tienen que denunciar. Y una vez denunciada, la institucionalidad, y las del Ministerio Público y Cicigui han demostrado que la justicia llega. Bueno, estos diputados que actúan más como langostas con el perdón de las langostas. Bueno, vamos a una pausa y envíen sus comentarios con el numeral SF Chantaje Político. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro, directamente a los mensajes de Twitter que envía la audiencia. Nos dice el usuario Juvenal, Chantaje Político era un secreto a voces. Estas mafias que hacen algunos o quizás la mayoría de diputados lo ocurrido no debe quedar impune. Vamos al siguiente mensaje rápidamente. Juan Carlos Martínez dice, Chantaje Político, no sé qué delincuentes le causan más daño al país, las pandillas, o maras, o los diputados. Y por último, vamos con el mensaje de Eligio que dice, urge denunciar a diputados por tráfico de influencias. La gobernadora debe denunciar o comete delito de omisión. Está en una, al parecer entonces, no está en una encrucijada la gobernadora. Si ya aceptó las presiones, debe denunciar. Tiene que denunciar. Tiene que denunciar. O renunciar. Por eso le... O renunciar. Renunciar aún puede... No, renunciar no. Creo que si quiere colaborar ella con el sistema de justicia, que denuncie. Yo creo que, vean, yo creo que a la gobernadora como sociedad la deberíamos de acuerpar para que se sienta apoyada a ir a presentar la denuncia. Bueno, hay que encontrar mecanismos para generar evidencia. Pero por eso les digo, yo creo que... Y un llamado que hay que hacerle a los funcionarios públicos de cualquier nivel que tomen sus precauciones al momento de reunirse y de hablar con cualquier diputado. Sobre todo la bancada de FSN Nación que parece que son los que andan viendo cómo le hacen la competencia ahí a los del partido líder. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Iván Velásquez lo está diciendo. Ustedes tienen todo el derecho de documentar cualquier presión ilícita que como funcionarios reciban. Y con esa evidencia ustedes la pueden llevar a CICIG y Ministerio Público y puede arrancar un proceso penal. Y yo sí creo una cosa. Hasta que Juan Manuel y Ordano no lo capturen y no vaya, hasta que no veamos a un diputado en la cárcel por este tipo de actuaciones los diputados van a seguir viendo de dónde sacan sus gallinitas de los huevos de oro. Y otra cosa. ¿Y Ordano cuántos años tiene? Como 26, 25. Al paso que va, a los 30 años le va a ganar a Manuel Valdizón. Eso es lo que hay que venir a cortar de raíz a estas alturas del partido. Y luego también el presidente de la República y el vicepresidente, las declaraciones del presidente patéticas, patéticas, realmente merecen una disculpa. Él merece disculparse por lo que dijo. Pero el presidente tiene que condenar moralmente a los diputados. ¿Puede en algún momento sancionar a estos diputados? ¿O inicialmente el partido? Hay un comité de ética y una comisión de esas cuestiones. Pero el presidente... Esto es legal. Pero otra vez, el presidente podría emitir una condena moral. Él podría estar diciendo, yo denuncio el chat de Javier Hernández y de Jordano, yo denuncio lo que le hicieron a la gobernadora de Altavera Paz y yo le pido a las instituciones de justicia que investiguen. Porque también, si el presidente llegó a donde está presentándose como ni corrupto ni ladrón, sus compinches de partido lo están dejando mal. Y entonces, el capital político se le va a empezar a caer. Por eso también, el presidente no puede hacer nada legalmente, institucionalmente. Pero moralmente sí puede condenar a su partido. Y eso podría ser una forma de cambiar la vieja política y hacer algo de nueva política que me llame y le falta a Jimmy Morales mostrar algo así. Vamos a estarlo pronosticas que va a haber un pronunciamiento enérgico de Jimmy Morales contra estas prácticas para ponerse en contra incluso de Edgar Ovalle, Javier Hernández y todos los capos de FCE. Él tiene que decidir entre el Congreso y la población, los votantes, nosotros, el pueblo. Y pregunta directa al presidente Jimmy Morales que antes se llamaba James Morales Cabrera, si se llamaba antes, James Ernesto. ¿Cuál es su opción, presidente? Esa, no sé, clica, no sé cómo llamarle, clica, creo que le queda bien de nombre a ese grupo. o nosotros, tiene que tomar una decisión. Y si opta por la clica, aténgase las consecuencias y si opta también por la población, que miren los otros qué les va a pasar. Aquí, aquí es un parte agua, si esta es una decisión que el presidente, para mí en realidad no hay mucha decisión, tiene que optar por lo correcto. Pero si todavía empieza a dudar, si pasan las horas mañana y no expresa eso, llega el mediodía y llega la tarde y se queda callado, vamos a entender de qué lado está Jimmy Morales y no nos va a gustar. Vamos a ver el resultado final del sondeo para ver la respuesta de los internautas que se han pronunciado de forma enérgica contra este tipo de chantaje político. 95% ve tráfico de influencias en esta sugerencia de contrataciones. Bueno, es contundente el resultado, es lo que piensa la gente en redes sociales. Vamos brevemente a las conclusiones, el panorama en el Congreso con un FSN que, no temo decirlo, está trabajando en contra del presidente Jimmy Morales. Hay una pregunta que nos hacía Patricia y es que se puede hacer para acabar estas prácticas. Bueno, primero cumplir la ley, la nueva ley orgánica del Congreso dice que lo que pasó es que lo haga. Tiene que sancionar. Toda actuación del Congreso debe ser pública y transparente, debe de quedar un registro para evitar justamente esto. La secretividad es el mejor aliado a los corruptos. Hay que presionar a Taracena para que haga esta denuncia. Taracena debería de sancionar a la bancada FSN, bueno, la Junta Directiva puede emitir una sanción administrativa. Segundo, creo que la presión social tiene que seguir porque otra vez no es la primera vez que Jordano está tirando la pita. Tercero, como les digo, yo creo que cualquier funcionario indistintamente de su calidad y de su rango tiene que participar de citaciones que sean transparentes y en donde haya presencia de los medios o que haya acceso a registro de lo que quede porque si no lo van a chantajear. Y si por X y Y razón se da el caso de que en un espacio fuera de la apertura de transparencia lo chantajean, tiene que encontrar o debería de buscar un mecanismo para blindarse las espaldas. Y lo último y lo más importante, tienen que denunciar porque hasta que no denuncie, si sí, el Ministerio Público no puede hacer nada. Y mejor si la denuncia va acompañada de algo que pruebe porque eso facilita el proceso, generaría que avance un antejuicio y como les digo, hasta que no nos despertemos un jueves de Cicil en donde veamos a Juan Manuel Jordán enchachado, estas prácticas no van a cambiar. ¿Qué va a pasar con el niño malcriado de la política? Mira, si no denuncia, sea el Ministro de Salud o sea la gobernadora de Alta Verapaz o el gobernador, es que el texto de Jordán no es contra el gobernador de mi gobernador, o sea el de San Marcos que lo iba a tener a las 10 de la mañana que es el lunes, ¿verdad? Creo que se hace más complicado el camino pero primero me sorprende de Jafet Cabrera que haya mostrado no sé, sombras de misoginia y sombras también de machismo, ¿verdad? Eso puede ser sentimental, por favor, tiene que públicamente disculparse con la gobernadora pero también la gobernadora tiene que denunciar, ella ya fue muy enfática no habló más solo dijo sí a una pregunta de presiones entonces ¿qué más? Lo siguiente es la denuncia y yo creo que nosotros, la ciudadanía mire ya viene 25A ya vamos a cumplir un año el 25 de abril ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a hacer usted? ¿qué voy a hacer yo? Esa es una buena pregunta y esta es una gran oportunidad para empezar como hemos dicho muchas veces a depurar el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias Filipe Estuardo yo solo le recuerdo a Javier Hernández cuando dijo que lo que importaba eran los números creo que lo que importa es la calidad de las personas que se tiene como integrantes de una banca muchísimas gracias por su atención a esta media hora de análisis esto fue Sin Filtro donde usted se queda con las conclusiones feliz noche nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.